Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente. Yo soy el padre de Tadeo Velázquez Centeno y ha sido una experiencia muy bonita que durante todos estos días les he dado algunas reflexiones que nos están ayudando en esta primera semana del tiempo de cuaresma. Y sobre todo iluminados a partir del texto evangélico donde escuchamos de que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por el demonio. Y durante todos estos días les he hablado como el demonio es tan astuto que nos va poniendo tentaciones en la vida. Les he hablado de algunas tentaciones que nos puede poner el demonio en nuestra vida y también algunos medios que nos pueden ayudar para no caer en estas tentaciones. Yo ya en este último día quiero tocar otra de las tentaciones que frecuentemente nos pone el demonio a todos, que es la tentación de la avaricia. Y como les he venido diciendo, voy a hacerlo a partir de las reflexiones que nos ha dado el Papa Francisco. De hecho, también hace poco nos ha regalado una catequesis sobre este vicio, sobre esta tentación que nos pone el demonio que es la avaricia. Bueno, ¿en qué consiste esta tentación de la avaricia? Dice el Papa Francisco. Hablar de la avaricia es aquella forma de apego al dinero, aunque también pueden ser otras cosas, que impide al ser humano ser generoso. Ese es el problema de esta tentación que nos pone el demonio en nuestra vida, que vamos acumulando, estamos preocupados por acumular bienes, dinero u otras cosas y se nos olvida que somos seres para ser generosos con los demás. Y dice el Papa Francisco, es una enfermedad del corazón, no de la cartera. Y luego pone un ejemplo, bueno, en esta catequesis del Papa Francisco, que las invito a que la puedan leer a más profundidad, yo solamente estoy sacando algunos textos de él. Pone algunos ejemplos. El primero de ellos habla sobre los padres del desierto. Dice, los análisis que hicieron los padres del desierto sobre este mal, sobre la avaricia, sacaron la luz que la avaricia podía apoderarse también de los monjes. Quienes, tras haber renunciado a enormes herencias, porque cuando alguien entra a un monasterio, pues tiene que dejar muchísimas cosas, dice el Papa, En la soledad de su celda, los monjes se habían atado a objetos de poco valor. No los prestaban, no los compartían y aún menos estaban dispuestos a regalarlos. Pone este ejemplo el Papa de cómo esos monjes que renunciaron a muchos bienes, después cayeron en esta tentación que les puso el demonio y con cosas tan pequeñas. Y cómo los llevó esta tentación hasta ser egoístas, dice el Papa, no querían compartir lo pequeño que tenían los monjes. Pues esto es una de las tentaciones que nos pone el demonio, cómo nos vamos haciendo egoístas a causa de la avaricia. Hay un texto, hay una parábola muy bonita, no sé si recuerdan ustedes, de la parábola del hombre necio, aquella persona que estuvo acumulando muchos bienes. Y ya cuando ve que tiene muchísimos, dice, bueno pues hasta quiere hacer otro almacén de todo para ahí tener todo lo cosechado. Y le dice, Dios, qué insensato eres, hoy esta misma noche vas a morir, ¿para quién van a hacer todos tus bienes? Y eso es una de las grandes tentaciones para cada uno de nosotros, de que vamos acumulando tantas cosas. Por eso dice el Papa Francisco, ¿cuál puede ser uno de los remedios para vencer esta tentación que nos pone el demonio que es la avaricia? Y en realidad, dice el Papa, meditar sobre la muerte. Y esto es verdad. Si verdaderamente meditáramos sobre la muerte, de que no nos vamos a llevar nada ese día, de verdad no nos vamos a llevar nada, viviríamos de otra manera. No nos dejaríamos seducir por esta tentación de la avaricia. Por eso dice el Papa Francisco, nos haría mucho bien ante esta tentación meditar sobre la muerte. De hecho, hay un ejemplo que pone en esta catequesis el Papa Francisco y que se las quiero leer, de un hecho real y que lo relaciona que es importante pensar en la muerte. Dice el Papa Francisco, yo me acuerdo el caso de un señor que conocí en otra diócesis. Era un hombre muy rico que tenía a la mamá enferma. Estaba casado y los hermanos se turnaban para cuidar a la mamá y la mamá se tomaba un yogur por la mañana. Y decía, este señor rico le daba la mitad por la mañana para darle la otra mitad por la tarde y ahorrar medio yogur. Así es la avaricia, así es el apego a los bienes. Dice el Papa, entonces murió este señor, ese señor rico. Y los comentarios de la gente que acudió al velatorio fueron estos. Se nota que este hombre no lleva consigo nada, dejó todo. Y esto es verdad. Todo lo que tenemos aquí se va a quedar. Y luego dice, todavía con este ejemplo, el Papa Francisco dice, Y luego, burlándose un poco decían, no, no pudieron ni hasta cerrar el ataúd, porque él quería llevarse todo. Hasta se rieron de eso también. Esa persona rica pensó que todos los bienes hasta se los iba a llevar al ataúd. Dice, así es la avaricia. Por eso hoy hay que preguntarnos, ¿verdadmente nos hemos dejado seducir por esta tentación que nos pone el demonio, que es la avaricia, ese apego por los bienes de este mundo? Yo siempre les digo, aquí somos simples peregrinos en este mundo. Nuestra vera patria es el cielo. Por eso, ¿cuál es la invitación para no caer en esta tentación que nos pone el demonio, que es la avaricia? Dos cosas. Pensar el día de nuestra muerte, que algún día vamos a dejar esta vida, pero para estar con Dios. Y lo otro, hay que tener un corazón generoso. Porque teniendo un corazón generoso, nunca vamos a caer en esta tentación de la avaricia. Bueno, pues ojalá nos haya ayudado durante todos estos días que hemos reflexionado, cómo es tan astuto el demonio, las diferentes tentaciones que les he comentado. Ojalá nos haya ayudado durante toda esta semana a ir preparando nuestro corazón, nuestra alma, a celebrar dignamente esta próxima Semana Santa. Pues que Dios los bendiga y ojalá nos ha ayudado estas reflexiones. Que Dios los bendiga.